muy buenas a todos y estamos en minecraft 1.18.1 vamos a ver un mod un mod bastante curioso es muy raro este mod, uy, nunca había visto yo esto ostras, está como muy alto, no sé, nunca lo había visto así, eh, no sé, me ha sorprendido vamos a ver un mod, es que parece una cueva ya hecha, por eso se me ha hecho raro, se me ha hecho raro que añade unos gallatos, no sé cómo hayan, unos bastones, vale, sí, unos gallatos de abuelo es muy raro esto, vale, es súper extraño, pero vamos a dar un ojo, eso es un portal, verdad, sí vale, eficiencia, shield touch, hay cosas interesantes así, bueno, lo dicho, vamos a ver el mod que añade esos gallatos, esos palos, hombre, el sitio más bonito para las tortugas, vamos a ver el primero, estos dos, son todos felices ahí, con su cueva gigante, qué bonito el sitio este para las tortugas, vamos a ver cómo se craftean, lo que hacen estos gallatos, qué muy raro es, eh, cuando lo llevas en la mano izquierda, eh, lo que hace es que vas un 15% más rápido vale, vamos a verlo, con un diente de oso polar, ojo, oro y dos palitos, esto obviamente te lo dan los osos polares, yo me lo puedo poner, de hecho se nota en la cámara y todo veis, que se aleja un poco, y caminando obviamente pues se nota más aún, veamos veis, no estoy corriendo pero voy casi como corriendo y obviamente si voy corriendo ya pues flipa porque también se nota, eh no está mal, se me hace súper extraño, eh, mira, 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 es que soy un anciano es que, es que es lo que hay, soy un anciano eh, luego tenemos el de bambú que es dos de bambú y uno de hilo exactamente igual hombre, mola bastante más, eh porque parece que hago kung fu o sea, mola bastante, bastante más y da lo mismo, eh, o sea, 15% también pero que se nota bastante el 15%, parece una tontería, pero se nota un montón y luego hay otras que son especiales por ejemplo vamos a ver esta, pero primero quiero probar una cosa un momento si voy caminando por aquí, ¿qué? voy prácticamente igual de lento, sí vale, eso es por esto este de aquí, el Kane of the Sea que es con el corazón este del mar y cuatro de cobre este que puedes, eh Stride, que no, no sabía muy bien qué era yo lo he tenido que buscar, que es paso un paso más eficiente, eh, en el agua y sí que es cierto que se nota porque básicamente da lo mismo, 15% de velocidad pero con, en el agua, en, como veis, no se nota casi si me lo pongo de aquí a aquí, no se nota casi pero este ¿veis cómo acelera? este, esto no es un 15%, eh o sea, caminando en el agua no es un 15%, es bastante más porque un 15% es esto que no se nota un mojón pero este, uff aquí va rápido, eh nadando, no me da la impresión vamos a buscar por aquí bueno, sí, sí que se nota pero claro, es que estoy caminando realmente ¿veis que se nota la velocidad? ¿pero nadando? se aleja la cámara porque se aleja la cámara, eh pero no parece que vaya mucho más rápido en cambio así, sí se hago pam se nota, se nota enseguida ya solo se nota hasta en el movimiento oye, no está mal, eh no está nada mal realmente vale, me gusta y el aspecto también está chulo la verdad está bastante, bastante chulo vamos a ver el siguiente esto de aquí que esto tengo que probarlo este no lo probó con elitras ya me dan el logro y bla 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 vale mejora las capacidades de vuelo de la elitra que se hace con dos de Sulkershell dos Endroot y esto de membranas que son nueve membranas hacemos este palo que no entiendo muy bien a qué se referiría con la capacidad de vuelo es decir ahora estoy volando bueno, a ver acelera pero ya está solo es que acelera pensaba no sé por qué me imaginaba que a lo mejor me dejaría volar como tal es decir subir para arriba y todo eso pero solo es velocidad no a ver me lo pongo en tres dos uno hombre voy bastante más rápido eso sí que es cierto voy bastante más rápido o sea, se nota de ahí ahí bueno, ahora que no que no estoy corriendo casi no se nota nada no sé a ver vale de aquí aquí creo que un poco sí que se nota pero tampoco te creas que gran cosa uy me he quedado sin energía no sé tampoco es una barbaridad no sé está curioso a ver cómo es por cierto vale no está feo feo no está vale el momento que se me hace ahí de noche aquí probando cosillas y vamos a hablar el último que es este de aquí te salva de la muerte pero solo una vez es obvio ¿no? bueno pues ya lo veis se hace con Totem of Undying y los cuerdos de los Ranagers esos Ranagers y veamos esto sí que parece un bastón también de abuelo de estos cortitos vale hombre creo que esto es obvio ¿no? o sea si se hace con un Totem de estos la idea es la idea ya sabemos cuál es qué diferencia hay sobre todo al caminar en el agua tío con el del corazón del mar joder se nota un montón si yo pongo Kill me salva no creo ah pues sí sí que me salva me pone resistencia tal 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 eso no sé si es normal que te lo ponga o qué la verdad no tengo ni idea he experimentado tampoco con eso pero pierdes el bastón eso es lo malo lo bueno que puedes llevarlo siempre ahí tienes siempre protección y además corres un 15% más que eso se nota ¿eh? madre mía si se nota pero bueno este es el mod es un mod curiosete muy raro esto de los bastones es súper extraño pero bueno tenéis el link en la descripción es para la 1.18.1 si está la confort etcétera como siempre y joder la verdad es que uy estaba volando ahí por un momento la velocidad se nota ¿eh? uy tío si se nota pero bueno eso recuerda dejar un super like si queréis más reviews de mods esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis